Maravitupendo Vale Ahora sí que sí Estamos De vuelta En Calamity Mod No 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 Que acabamos de empezar ¿Por qué? ¿Por qué? No No queremos morir Bueno Al parecer El señorito Ojo de Kuzulu Quiere hacernos una visita Vamos a dar tiempo Vamos a morir Y nos suicidamos Y ya está Porque Al paso este que vamos Uy Eh Ya está Uh Qué buena música tú Espérate Así ¡Ah! ¡No me doy cuenta! Eh Vale Nos está reventando Un poquito Pero no pasa nada ¡Aaah! ¡Huye! ¡Au! ¡Cuidado! ¡Uh! Ya hay que ser torero Vale Lo tenemos Me da igual Hacerme daño Si le hacemos mucho daño Vale Vale ¡Ah! ¡No! ¡No! La rabia Vale Bien Vale Vale Podemos mantenernos así ¡Oh! 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 Ni bien que nos podemos curar Ni bien que nos podemos curar 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 Casi ¡Hola Katsu! ¡No! ¡Se ha suscrito! ¡Katsu! ¡Madre mía! ¡Ah! Gracias Ponerla Ponerla Ya No Ya no soy pobre Ahora Ahora puedo vivir en Andorra Y vamos diciendo Tenemos un mod más ¡Ja, ja! Que es el UI AFK ¿Vale? Que es este de aquí Que nos permite hacer Una poción Infinita La cual Creo que era así No como era Como eran los controles A ver Controles Entonces ahora podemos ¡Ja, ja! Pero creo Que también Esta poción De ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Te has perdido La suscripción De Katsu! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Creo que la Poción de El UI Podemos ponerlo A la V Entonces podemos Si hacemos Por ejemplo Desde aquí Una recalada ahí Podemos volver Con la V ¡Perfecto! Entonces ahora Podemos guardar La cuerda en sí Ya no la necesitamos Estas pociones Tampoco las necesitamos Y Se puede hacer lo mismo Con todas Las pociones Casi Hemos derrotado Al ojo de Kuzulu ¿Vale? No pasa nada Pero Ahora lo que vamos a hacer No pasa nada Katsu Has hecho Una pura inversión De dinero Ah, sí Si quieres Sí, lax Voy, voy ¿Qué tal En el juego, lax? Bien Vamos a comprar Unas cuantas Galletas Vale, creo que te haya ido bien Y vamos a hacer Un Limited Minor Welfare ¿Vale? Y con esto Tenemos un efecto Infinito De bien comido Lo que pasa es que No nos No se nos añade Porque lo tenemos Infinito Entonces ahora Tenemos una subida En las características Infinitas Mira, ahora tiene 44 Si por ejemplo Lo intentamos tirar No ¿Y cómo se tiraba? Bueno, da igual Si por ejemplo Lo metemos En un cofre No se nota nada Vale Pero si nos lo volvemos A equipar Supongo Que Tendríamos Unos Minor Improvements Pero bueno Intentar crear El invocador De la Desert Scourge Vale Así que Vamos a Esforzarnos Que por cierto Se hacía Desert Aquí está Desert Medallion En el altar Demoníaco Arena Cactus Mandíbula de Hormiga León Y Storm Lion Mandíbula Vamos a hacer Un cofre Exclusivo De pociones Cambiar nombre En serio Necesito Vale Sé lo que viene Sé Sé que es eso Vale Vamos a disparar así Así podemos darle Cuidado 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 Nos escondemos Vale muerto Perfecto Madre mía Con el daño de caída Me pase Me pase wey Mira capitán Que falta ya una semana Y poco Una semana o dos Para vacaciones Tengo No me desanimas Así Todo bien Vale Ya estamos en En el carmesí Ahora podemos Crearnos Aquí está No tengo ni idea De que es Pero bueno Vamos a crear El invocador De la desert Scourge Vale Eso afecta Al corazón Muy malo Lo del Free Fire Eso Cuidado Que envenena Es peor Que un virus Arena Platform Necesitamos Una poción De constructora Venimos A las pociones Uy Detener Alarma Vale Y ahora Venimos aquí Y podemos Hacer La arena Platform Builder Ahí está Perfecto Ahora si nos lo ponemos aquí Creo que podíamos elegir El tipo de Vale Like Encendidas Plays De madera De madera Perlada Vale Ya lo tenemos Todo Preparado Y para hacer un hueco Que aquí Que aquí todavía hay más No Son demasiados No puede ser Por que los desiertos Por que los desiertos Por que los desiertos son tan Enanos Bueno Venimos aquí Y ahora como veis Se ha creado una Plataforma A lo largo De esto Que por cierto A lo mejor conviene Vamos a ver Lo ponemos aquí Vamos a correr Hacia aquí Vale Ahora tenemos Una arena Bastante decente Eso si Hay que tener cuidado De no salir del desierto Perfecto Esto se crea Automáticamente Con Hogueras Vale La plataforma De arena Así que Está muy bien Entonces Ahora lo que podemos Hacer Es Quitar esto Y prepararnos Porque vamos A invocar A la desert Skurge Nos curamos Un poquito Uy Va Tú Como revienta Nos está Reventando ¿Eh? ¿No tenemos El escudo Puesto? Vaya Que rápido Hemos muerto La poción Aquí En su sitio Y lo que tenemos Que hacer Es farmear Pociones O esto Aquí también ¿Cómo morir En 5 segundos? Contra la desert Skurge No hemos tenido Oportunidad Así que yo diría De volver a intentarlo Contra el ojo De Kuzulu A ver que tal Nos va ahora Esto hace más daño Y encima Tiene Eso De volver a intentarlo Contra el ojo De Kuzulu A ver si tenemos Suerte Por cierto ¿Tiene una música Muy buena El ojo de Kuzulu O es cosa mía? Ah bueno Claro Que está azul Que vas a saber De si tiene buena música El ojo de Kuzulu No le hagan nada La carta Ojalá Tú tu rollo Vale Perfecto Se nos ha roto El escudo Nos ha roto El escudo No pasa nada Ah Cuidado Vale Con cuidado Vale Perfecto Perfecto Lo derrotamos Derrotamos Al ojo de Kuzulu Perfecto Perfecto Lo tenemos Y hoy hemos obtenido La reliquia Toma ya Vamos a ver Que es lo que tiene El ojo de Kuzulu Para los últimos Ahí está El escudo De Kuzulu Que lo vamos a cambiar Por cualquier otra cosa ¿Por qué lo cambiamos? Tú Eh Las botas estas No El cintel antiguo Velocidad de minería Pero nos aumenta En 4 la defensa Esto nos aumenta El crítico Esto está chetado Ahorrando un poco Podemos conseguir Bastantes cosas Esto nos lo podemos equipar Ahora sí Vamos Pachero Ahora sí Tenemos dinero Perfecto Ahora en minerales Que está aquí Podemos guardar esto Y el diamante Sombreado El cual Podemos Utilizar Ah Espérate What the fuck Vale Quitamos el mod De Louis Y ponemos esto Y con el diamante Podemos crear Bastantes Partes De esto de aquí Vale Necesitamos esmeraldas Por cada uno De estos Y yo diría Que ahora que tenemos El dash Del ojo Del escudo De Kuzulu Podríamos volver A intentar Hacer Bueno Volver a intentarlo Claro 253 De vida Ni idea Esto Vale Vale Es verdad Que tenemos El escudo De Kuzulu Ya Uy va La he cagado Tú Ah Me está reventando Ah Pero está en poca vida Vale Podemos hacerlo Me ha matado Me ha matado Arena shop Nada interesante Vale Vamos a volver Ah ¿Qué hace que hay? El tinkerer Bueno Pues volvemos Hasta no está la derecha Hola Que eso hace 52 De daño Joder Que me revientan Tú No nos queda nada Vale Al parecer La vida era De uno de los chiquinos Todavía no somos Oficientemente Fuertes Todo esto Por aquí Perfecto Construido Y solo falta Por aquí Mierda Menos mal Que ha caído Por aquí Porque si no Una bomba Dos bombas Tres bombas Subimos Perfecto Y ahora ¿Cómo tenemos? Estoy limitado También Vale Y vamos a hacer Las antorchas Ilimitadas ¿Dónde está Lo de las antorchas Ilimitadas? Hola O son 396 A lo mejor Eran 396 Bueno Pues ya tenemos Antorchas Ilimitadas Vamos a guardar Todo lo que hemos pillado Los drops No tenemos nada Pero tenemos Artefactos Yo creo que Si invocamos Ahora mismo Al ojo De Cthulhu Jodemos con él Que por cierto Que un buen Temazo tiene Madre mía Eso sí Me joden bastante El puterío Es la cosa Más estúpida Que puedes hacer Literalmente Casi Es que me puchea Por eso ¿Te pasa por ir De puterío? No Yo qué sé Este gasto El amor Demasiado Complicado Escudo de Cthulhu Venga Venga Nos lo cargamos Lo tenemos Perfecto Muerto Vamos a volver A invocarlo Entonces Y Vamos a comprobar Si esto hace daño Nah Esto no les hace daño Solo a los NPC Al parecer Curamos Vamos A tope Me da igual Recibir daño Si le hago daño A él Capitán Con la Dime Con el sub de Cthulhu Nos mudamos a Andorra Sí También en las últimas Un poco Pero no pasa nada Ya lo tenemos Y ya ha muerto Perfecto A ver si se muere este Vale Lo tenemos El invocador Perfecto Ahí está Ahora sí Nos vamos a hacer El arco de tendón Que por cierto Ha salido Piadoso Ojo Más 18% De daño Y 5 más De crítico Esto Por aquí Pues lo veo Entonces Se va a cumplir No creo que Pali se pide El Minecraft O sea ¿El qué? Tío Palitos Estos se van a tener Que pide al Minecraft Porque estábamos Juegando todos En T-Lancher Eso parece Perfecto Y desde aquí Ya sí Usar esto Ahí viene Una cuevita Interesante A ver Bueno Esto tiene pinta De ser una buena cueva Ojo Cristal de vida Perfecto Oh Esto era muy bueno Con esto podíamos hacer A ver Reduce un quinto por ciento Reduce un quinto por ciento Más o menos Lo que sería La velocidad Pero cuando te atacan Ah Ya no Ya no te aumenta la defensa No Ah sí Sí Te da 10 de defensa Sí 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 Es verdad Te aumentan 10 la defensa Ojo Pero cuando recibes un golpe Te mueves muy rápido Otro de esmeralda Ah mira Estamos consiguiendo Un montón de cosas Pero esto es manageli Así que me Hablando de zafiro Ojo Lo tenemos ¿Qué tiramos? Mira Esto nos lo ponemos aquí Obviamente No sé Tú cuando Tú cuando compras un juego Lo sueles instalar ¿No? No sé Digo Ah Ya me acuerdo Cuál era mi botón Para volver Yo lo tenía En el guión Pero bueno Lo que puedo hacer Es Me ajustes Vamos a guardarlo Todo Ahí está Perfecto Ya tenemos Zafiro y esmeralda Tenemos el jelly este Necesitamos Una Interfaz Verde Creo que necesitamos Una interfaz Verde Una interfaz Azul Y después Hacer esto de aquí Las unidades de almacenamiento Entonces Lingotes de plata No está mal Porque justo Hemos conseguido Bastante plata Por ahí Mirad Aquí tenemos Plata Y también podemos usar Tungsteno Así que venimos aquí Vale Los dos primeros Ahora necesitamos Diamante Ah Cofres Uy Modo cámara no Cofres por aquí Y creamos Dos unidades de almacenamiento Más Bien Como podemos utilizar Esto Lo que vamos a hacer Será Vamos a hacer Un hueco Aquí Vamos a colocar Esto aquí Y una vez lo tenemos Aquí colocado Podemos hacer esto Mira precisamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vamos a dejarlo así Ok Y con esto Uno aquí Y otro aquí Y ahora lo que podemos hacer Es Pillar Todos los ítems Coger todo Venir aquí Y Lo tenemos Por favor Diamantico Un diamantico A ver Tenemos la alternativa Diamante Lo tenemos Y con esto Podemos crear Aquí La interfaz De Crea De elaboración De almacenamiento Cuantas más tengamos Mejor Así que yo diría De pillar Otra interfaz Así que vamos a Pillar Lo que vamos a hacer Ahora va a ser Romper esto De aquí Romper esto Romper esto Romper esto Y romper esto ¿Vale? Vamos a mover La hoguera A otro lado Por ejemplo Mira La hoguera aquí Aquí Y ahora Colocamos Esto aquí Vale Esto no Esto si va aquí Perfecto Colocamos Un aquí Y es aquí Y ahora lo que podemos hacer Es venir aquí Y por ejemplo Poner Junque Forja Banco de trabajo Y botella Y ahora podemos hacer Pociones y demás Mega luminiscencia Eh What Vamos a crearlo ¿No? Es un Accesorio Nos da una pequeña cantidad De luz Y ahora podemos crear Varias cosas Por ejemplo Eh Una armadura de fósil Pero la armadura de fósil Solo sirve Para rango Así que no lo vamos a querer Aquí podemos ver Todo lo que podemos crear O sea Que si metemos Todos los materiales Que tenemos aquí Que por cierto Voy a meter Voy a poner la hucha No sé dónde No sé dónde ponerla ¡Paldita sea! Perfecto ¡Ah! Es verdad También Podemos crear Esto de aquí La actualización Vamos a crear dos Y esto nos permite ¿Veis que esto tiene? Por ejemplo Ahora tiene 40-80 Vale Esto tiene 40-40 40 de 80 Bueno 0 de 80 Así que vamos a pillar Todo Todo Y todo Va a ir Aquí metido Perfecto Guardamos Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Esto también Por ejemplo Las semillas también Las podemos guardar Ah bueno Eso no lo necesitamos Y ahora podemos crear Todo lo que queramos Por ejemplo Un horno de cristal ¿Lo creamos? Lo añadimos Ahora podemos crear cosas Del horno de cristal Y Esto de aquí Coger todo Coger todo Coger todo Coger todo Esta no tiene nada Y Coger Todo Y todo esto Va a venir Aquí Depositar Todo Perfecto Ahora simplemente Podemos ver que podemos crear Etcétera Etcétera Así que Esta es una Mejora Gigantesca Ya vino el que cuenta Chistos negros Hombre Ricardo Bienvenido De al menos Vamos a farmear un poquito En el carmesí Porque Por ejemplo Esto fuera Espina Creo que es Si Esto de aquí Espina Necesitamos Oh Pinta de polvo feroz Esto lo podemos crear aquí Podemos crear polvo feroz Si no me equivoco Oh Y también esto Esto puede estar muy bien Estas pociones Nos curan Están muy amasados No No demasiado O sea He matado solo el primer jefe Necesitamos ¿Cómo era? Polvo Aquí está Polvo feroz 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a pillarlo Eh ¿Cuántas Vértebras tenemos? Tenemos Cinco solo Vamos a llevarnoslas Y vamos a farmear Unas pocas Oh Mira que bien Otro de estos No me fastidio O sea O sea En el carmesí Están los Que tontería Pero bueno Bastante raro Vale 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 Nada Otro mosquete Mierda Pero bueno 100 balas más No está mal Vale Ya que estamos Vamos a pillar Las amatistas Bueno Pues vamos a pillar Este corazón de cristal ¿Cuántas Vértebras tenemos? 13 El número prohibido Necesitamos 15 Escalame Tiemol Maderman Vale Ahora lo que podemos hacer Es O invocarlo O Invocarlo Invocar esto O invocar al otro Vamos a hacer Arena Yo creo que así Está bien Bien iluminada La zona Parapapam Y ahora Yo diría De invocar Primero A este De aquí Bombitas Bomba Cuidado Aquí no tienes Nada que hacer Aquí Bueno Si tiene algo que hacer Si, si, si Vaya Me robó 5 de oro No Vamos a jugar Vale Tenemos el escudo Activado Al cual no podemos Volver a tomarnos Una poción Vale Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es invocar Cuando podamos Al terebro de Kuzulu ¿Por qué? Por lo que viene Por eso Por los ojitos Si conseguimos matar A los ojitos Hoy va Pero como revientan ¿No? Madre mía Vale Hemos matado uno Veis, veis, veis Mirad Tejido, tejido, tejido Tenemos tejido A ver A ver ¿Qué hora si me haces? ¡Ajá! ¡Anda! ¡Uah! Eso no es lo que no sé hacer ¡Uah! ¡Uah! ¡Dios mío! ¡Qué tenso! ¡Sí! ¡Vamos! No podíamos habernos cargado Este bicho Pero lo hemos hecho La progresión está mal Hemos ganado La progresión Madre mía Estoy a mil, eh A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Las nuevas pociones curativas Parece que ha caído un meteorito Según el Según lo que ha dicho El chat de De esto Vale Esto lo guardamos Esto lo vamos a Abrir Y ahora que tenemos Todo este material Podemos hacer El nuevo tier De armas y armaduras Y cómo Y cómo no Ahí está Da más regeneración de vida Bastante defensa Así que hemos mejorado Un montón Vamos a guardar Bueno, esto lo vamos a vender Y todo Eh, no Todavía no Todavía no he derrotado A la Desert Scourge Así que fíjate Invocadores Esto lo podemos guardar Tenemos bastante oro Sí, eh, eh Eh, no El Desert Scourge Va después Va antes Que el ojo de Cthulhu Y el devoramundos Va después Que aún así El devoramundos Contra el ojo de Cthulhu Pero Contra el cerebro de Cthulhu Sí O sea que Ahora que estamos más armados Ahora que estamos más armados Podemos ir a por El otro Que por cierto Vamos a ver Qué más cosas Podemos crear No soy el más experto Eh, la flauta esta También la metemos Porque ya no la necesitamos Mmm A ver A lo mejor No viene porque Uno, dos, tres Cuatro y cinco Supuestamente hay espacio Para un NPC más ¿No? Sí, yo diría Intentar matar A la Desert Scourge Ahora que tenemos Más movilidad Y más cosas Que por cierto Hablando de movilidad No sé si ponerme El Jansel No, todavía no he derrotado A Kerbulon Todavía no Está No tenemos Buenas armas Solo tenemos La Fada Encantada Que por cierto Tengo dos Debería haber guardado esto Pero bueno Da igual Ahora desprendo ¡Luz! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Bicho! 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 ¡Bicho minerales! ¡Bicho minerales! ¿Dónde está? ¡Bicho mineral! ¡Bicho mineral! ¿Dónde estás? Me encanta esto De desprender luz Es uno de los mejores accesorios que puedo tener No te preocupes ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Vale Esta es la casa de antes Vale Una zona de arañas Esto está bien saberlo ¿Eh? No ¿Ve? ¡No! ¡Eso no era! Sí, lo sé Lo sé Sé cómo se hace Bueno Me refiero Y no solo en el Magic Storage Puedo verlo en cualquier lado En el Este de aquí Y busco Biome Ahí está Broken Biome Blade Necesitamos Piede Infernal Y Aeralita Que la Aeralita Todavía no tengo Y el Lingote Infernal Vamos justo a por él Y estamos Un poquito después De mitad de camino Joder Pues mirad Que hemos Que hemos avanzado ¿Eh? Me quedo sin aire Me quedo sin aire ¿Cómo? Gracias Se va Cabrona El camarero Desen... Desen... ¡Ah! ¡No! Más lava, no Vamos a la altura A la lava Bueno Pues nada Pum Pum Yo voy un poquito A lo mío ¿Sabes? Eh... Depositar Todo ¿Ves? Otra espada encantada Aquí tengo otra más A ver Puedo comprarme Un globo Y no sé si hacer Un conjunto de globos Pero no me... No me... No me interesa Es decir Estos son los accesorios Que quiero tener Nada más Vamos a crear Un, dos, tres, cuatro Y vamos a crear Un, dos, tres Uno, dos Aquí y aquí Vamos a mejorar El almacenamiento Como cuando caes En el infinito Espérate Voy a hacer una Una cosita Que lo voy a necesitar ¡Oh, emeraldas! ¡Oh, emeraldas! Reaccionar ¿Qué es esto? Reaccionar es mirar un vídeo Que te manden Reaccionar a un vídeo Seguramente No, no Pero en Twitch Lo mismo Es decir Si te dicen Reaccionar a un vídeo Ellos te mandan un vídeo Supongo Bomba aquí Vale Cuidado con el agua Que está subiendo demasiado Vale, estamos cerca ¡Sí! ¡Por fin! ¡Madre mía! Lo que le está costando ¿Cómo? He escuchado Un demonio ¡Sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien! ¡En el infierno! ¡Oh, oh! Guadañas Vale Muerto En llamas No me digas Dejamos que la lava Se caiga totalmente Ok Por favor Lava Vete ya Deja de Ahí está Muchas gracias No sé cuánto Llevamos Llevamos 49 piedra infernal Ni de lejos Llegamos Ni de lejos Tenemos suficiente Esto no lo guardamos Pero lo demás Sí Vamos a ver Si podemos crear Algo interesante Vamos a crear Cristales De vida Vamos No, no vamos A crear ninguno Necesitamos La forja infernal Es verdad Os volvemos Ah Justo Adiós Adiós Venimos aquí La añadimos Y ahora con la forja infernal Podemos crear los lingotes De piedra infernal 21 lingotes de piedra infernal ¿Qué significa? Podemos hacer El espadón Ardiente ¿La hacemos? Podría estar bien Para teletransportarnos Al infierno Al instante La podemos dejar La podemos dejar A lo mejor Para después Y aquí Vamos a llevárnosla Por si acaso Y vamos a ir Al desierto Entonces vamos a ir Con Esto de aquí Esto La bala de mosquete Por si acaso Y la guadaña Fundida Mira, mira Revienta Muere, muere, muere Muere Bueno Casi Vale Uno muerto Vale Nota mental No usar la espada Vale Solo queda el Nos hemos cargado Los pequeños ¡Vamos! ¡Reventadita, loco! ¡A la primera! Y encima nos toca El arma buena Volvemos aquí Volvemos aquí Por aquí Perfecto Y ahora Sí Podemos picar Todo esto Una young clam Ok ¿Por ir? Por ir ¡Ah! ¡Mierda! ¡Quiero atacar! ¡Hoy va! Con los terragrimas hacemos mucho más daño, ¿eh? Vale, ahora sí Tenemos la reliquia Vale, esto es para el abismo Pero tenemos El alien clan, ok No me hagas buscarte con el Con el coso este Con el Bane Miner Que nos quedamos sin mar Vale, otro de estos centros Bueno Madre mía, aún no hay viento, ¿no? ¡El laboratorio lo he encontrado! ¡Sí! No es que me haya tenido que esforzar mucho Para encontrarlo Vale, eh... Vamos a volver, ¿vale? Ahora que hemos encontrado el laboratorio Depositar todo esto por aquí Vamos a pillar solo lo que nos interese Así No, lo que te dice es que sí Es que dan un shock que debería matar Y si no muere Debes reportarlo Debes reportarlo Mmm... Nos lo llevamos Esto es algo No tiene pinta, pero me lo llevo todo Nanodroid Muy bonito y todo, sí Au A ver si hay algo más interesante por aquí Hay sitio para algo más, sí Me llevo esto Bueno, pues nos hemos llevado Esto entero Perfecto Que vaya por Dios Porque es muy grande Entonces tiene pinta ese laboratorio Vamos a subir hasta arriba del todo A ver aquí qué hay Si hay algo interesante Creo que aquí solo van a haber minerales Sí Y cobre solo Ja, ja Ni de broma Tom 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 Bueno, pues ya está Arreglado Vamos a investigar Coger Todo Pillamos los cofres Si no me equivoco No se queman con la lava Así que yo creo que lo que vamos a hacer es Romper así Mierda Mierda No Jiji Ja, ja Descubrí un truquito Vale, una nube aquí A ver A ver qué tenemos aquí Las alas de poñuelo No puede ser ¿Dónde están? Ja Tenemos alas Aunque bueno, son una mierda Pero tenemos alas Hasta que tengamos aérea Recordemos que aquí nos mató un tiburón Así como si nada De la nada Directamente Vale Un banner Perfecto Ahora podemos acabar con los peces esos pesados Cuanto antes Lo siento Por tener que irme ya Pero bueno Es lo que hay Nos vemos mañana Vamos a hacer raid a alguien Eso sí Si os apetece Si queréis que hagamos raid a alguien Tiene que ser la raid Así que metedos todos los que podáis Perfecto Y ya nos veremos Adiós Gracias 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 Gracias